La Secretaría de Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos llevaron a cabo el curso-taller de formación de técnicos en limpieza y sanitización dirigido al personal sindicalizado de esta institución. Con el objetivo de fomentar el desarrollo integral del personal de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Secretaría de Administración a través de la Dirección de Recursos Humanos llevará a cabo un programa de capacitación especializada que permite incrementar y actualizar los conocimientos de diversas áreas de formación. Esta capacitación dio inicio con el curso de formación de técnicos en limpieza y sanitización, el cual fue impartido por especialistas en la materia. Estos cursos van enfocados a desarrollar al personal de limpieza, van enfocados a provocar que tengan herramientas para realizar de una manera más eficiente su trabajo, que desarrollen técnicas adecuadas para su cuidado físico también, no solamente de las áreas que se limpian, de las superficies que se limpian, sino que esas técnicas adecuadas les permiten cuidar también su integridad física. Esta serie de capacitaciones pretende también desarrollar nuevas habilidades y aptitudes, pero sobre todo cubrir las necesidades profesionales y personales de cada empleado universitario, esto con la finalidad de lograr un mejor desempeño en su área de trabajo. Durante los siguientes meses se seguirán impartiendo cursos y talleres, como formación de equipos de trabajo, educación financiera, sustentabilidad, primeros auxilios, entre otros, dirigidos al personal de confianza y sindicalizado, para mejorar la calidad en el desempeño laboral. ¡Gracias!